Ay, Brenner, Gerardo, ya tienes tres horas sin contestarme. Más te vale que tengas una buena razón. Señor Brainer, lo llama su esposa. Ay, sí, señorita, pásamelo, por favor. Mi amor. Se puede saber, Brenner, Gerardo, porque tienes tres horas sin llamarme, sin contestarme, sin conectarte al WhatsApp. ¿Y dónde estás tú metido? No, mi amor, no te podía llamar ni contestar, mi vida. Tuve un accidente. ¿Y qué te pasó, mi amor? Se me partieron tres costillas. Tengo un esguice en un tobillo. Tengo una rodilla fracturada. Tengo una contusión en la cabeza. ¿Y la mandíbula, las manos y los dedos de las manos? No, la mandíbula está bien. Y las manos y los dedos también están bien. Ah, entonces no entiendo por qué no has podido llamarme si tú lo que necesitas son los dedos para marcar y la mandíbula para hablar. ¿Qué? ¡No, huevones loca! Amor, yo creo que nunca he venido a este centro comercial. Ah, este es el centro comercial Garibaldi. ¡Coño, amor! ¡Me vas a matar de un susto! Mi amor, pero es que es Cabitú Market. ¡Coño, yo sé! Ahí te ponen un 10% de... ¡Ay, mi amor! Ya no me recuerdas de eso. Mi amor, ¿será que yo me puedo bajar un momentico porque es que necesitamos algo para la casa? Sí. No, no, dale, dale, porque después me vas a andar con una apuradera y yo no puedo andar con una apuradera porque yo necesito ver... En Cabitú uno ve muchas cosas y necesitábamos algo para la casa. ¿No me vas a preguntar qué necesitamos? Ah, ¿qué necesitamos? No, 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 ve, porque me estás preguntando porque yo te estoy diciendo que por qué no me preguntaste. Es algo que no te nace. ¿No me vas a insistir? ¿Coño? ¿Qué es lo que...? No, pero ¿por qué me entiendes que insistí cuando yo te digo que me insista? ¿Por qué no lo haces tú por tu voluntad propia? De verdad, qué difícil es contar contigo. Qué difícil es que tú me echas una nano, ¿vale? ¡La cueva de loca!